Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron, ¿Por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, y tomando los panes de la proposición, que sólo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Jesús no se deja enredar por las escrupulosas interpretaciones de la ley, ni las discute, pero afirma con toda claridad que la necesidad de las personas está por encima de todo. Para él, toda ley ha sido dictada para bien y liberación del hombre, no para su dominio. Las normas deben facilitar las relaciones con Dios y el prójimo, no determinarlas. En sus orígenes, el descanso sabático tenía un sentido liberador. Un día para honrar a Dios y asegurar el descanso del hombre. Jesús le devuelve su verdadero sentido, y además lo pone al servicio de la persona. Si la ley no nos ayuda a vivir según el modelo de Cristo, ha perdido su valor. Escribe Teresa de Jesús. Oh, Señor mío, de todos los bienes que nos hicisteis, nos aprovechamos mal. Vuestra Majestad, buscando modos y maneras para mostrar el amor que nos tenéis. Nosotros, como mal experimentados en amaros a vos, lo tenemos en tan poco que, de mal ejercitados en esto, se van los pensamientos. Y dejan de pensar los grandes misterios que este lenguaje encierra en sí, dicho por el Espíritu Santo. ¿Qué más será menester para encendernos en su amor? ¿Qué más será menester para encendernos en su amor? ¿Qué más será menester para encendernos en su amor? ¿Qué más será menester para encendernos en su amor? ¿Qué más será menester para encendernos en su amor? ¿Qué más será menester para encendernos en su amor? ¿Qué más será menester para encendernos en su amor? ¿Qué más será menester para encendernos en su amor? Gracias.